No, por fin día del padre. Llego todo esperando que mi chiquilla me hable para saludar a las niñas. No, ojalá que se acuerde, no, porque luego el año pasado se les olvidó. No, hombre, con esta rolita de tanto andar por la... Ay, mi chiquilla me está hablando. Buen amor. Papi. Hola amor, buenos días, ¿cómo estás? Ay, papi, buenos días. ¿Cómo me lo hiciste? Ay, pues amanecí bien, ahorita aquí, fíjate que andaba aquí, este... Andaba aquí limpiando, andaba barriando aquí el patio. ¿Y tú cómo estás? Bien, papi, pero fíjate, papi, que he tenido problemas con el dinero que me mandaste. Ay, pero si lo recogiste, ¿no? Ya ves que te dije que fueras ayer. Y bueno, como no me dijiste nada, ya nomás al último me mandaste un mensaje que sí, pero pues te intenté marcar en la noche, pero no me contestaste, amor. Ay, papi, me dicen que siempre te equivocas. No, pero esta vez sí, este, hasta le chequé como dos, tres veces el nombre y letra por letra y dije, no, esta vez no voy a hacer que me equivoque y pues, este, pues, pasas que fallas un mal momento, ¿verdad? Si sí lo tienes y todo ya, ¿verdad? Sí, papi, pero pues siempre, siempre es lo mismo, me haces batallar y batallar, ya me mandas mal mi nombre, bueno, lo pones mal. Ay, amor, es que lo que pasa es que pues a veces no las carreras y ya cuando acuerdo, pues ahí se me va la onda, pero no, lo importante es que ya tienes ahí el dinerito. Oye, y te iba a decir, ¿y no me vas a decir nada hoy? Sí, papi, sí, 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 sí. Por eso te hablaba, porque quiero pedirte algo. Ay, tú, 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 dime, amor, lo que tú quieras. Ay, es que quiero agarrarte ahí, este, del dinerito para ir a comer más de ratito con las niñas. ¿A comer? Pero, ok, es que yo pensé que me ibas a hablar, amor, porque, pues, ya ves que, pues, hoy es Día del Padre y dije, no, pues, este, a lo mejor ahorita las niñas, este, me van a cantar ahí una cancioncita, me van a felicitar o algo, amor, es que, no, no, yo pensé que... ¿Ya se despertaron las niñas o todavía no? Sí, sí, ya se despertaron, por ahí andan con mi mamá, pero sí, o sea, quiero pedirte que voy a agarrar poquito de dinero porque vamos a ir a comer más tardecita. Pero, entonces, no va a haber felicitación, nada, o algo, amor, yo pensé que me estabas marcando porque ahorita me iban a felicitar, me iban a cantar, no sé, ahí una cancioncita o algo, pensé que me iban a hacer videollamada, amor, ya ves que, pues, últimamente, pues, no he platicado con ellas y, pues, yo pienso que nos estamos alejando. Pues, es que, es que, papi, ellas, este, quieren que... vamos a ir a comer con el papá de ellas. ¿Cómo que van a ir a comer con el papá, amor? Pues, si ellos holgazán, pues, ni trabajan ni nada. Pues, es que, pues, es que es su papá y ellas están bien ilusionadas porque es mía del padre y, pues, yo ya me eché un compromiso con ellas. Amor, pero, pues, si ellos holgazán no les da para nada, todo el tiempo me estás diciendo, ay, que ese, que el papá de las niñas, que siempre me anda haciendo batallar, que nomás están haciendo ahí, este, pura cena de celos, y cómo lo van a premiar ahora, pues, si yo soy el que las está manteniendo todas ustedes, amor, cómo, cómo que van a agarrar de mi dinerito para... Ay, es que, mira, tú, tú estás allá bien lejos, papi, no te ve, nada más con pura videollamada, pero no estás aquí. Amor, pero, pues, cómo que, si yo te dije otra vez en diciembre que ya me quería ir para allá con ustedes porque ya, pues, ya quería, pues, ahí estar bien con ustedes, ya quiero, quiero verlas a diario y me dices siempre que no, que me espere un poquito más, que la casa todavía no está terminada. Entonces, amor, ¿cómo, cómo? Pues, mira... Ay, papi, pues, es que tú siempre estás allá y ellos necesitan que, que tener a una persona aquí, su papi aquí, pero, pues, su papi está allá en Estados Unidos, ¿no, papi? Ay, amor, pero, pero, no, la verdad, mira, si, si, si lo van a llevar a comer, no quiero que lo, que lo, que lo lleven ahí de, de, de lo mío, ¿no, no? Ay, papi, no, no seas así, papi, no seas así, ¿eh? Ay, amor, pues, ¿qué? Necesito que te me aplique el patrón. Ay, amor, bueno, mira, mira. Es que tú nos tienes aquí bien abandonadas, tú por allá, quién sabe haciendo qué con el patrón y nosotros aquí bien abandonadas. Pues, pues, nomás ando trabajando con el patrón. Bueno, y la moría, vamos a hacer esto. Mira, lo llevan a comer. No, pero, que me tienes que tener un abandono. Ya me hiciste sentir mal. Mira, está bien, llévenlo a comer. Y, 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 este, ¿a dónde lo van a llevar a comer? Toda no, ¿sabes? Eh, pues, estamos pensando ahí en el, en unos mariscuitos, papi. Y nada, está bien, entonces, este, pues, llévenlo a comer, pero todo sea por las niñas, pues, no quiero, este, pues, sirve que se vayan a, 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 a tramar por, 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 por una ausencia paternal. Está bien, amor, ahí. Bueno, papi, pero, pero, pero ya te dije, papi, tienes que ponerte bien las pilas. No, no, está, está bien, amor, está bien. Bueno, pues, y ya me voy, yo te dije, ponte las pilas. Sí, y, y no van a pasar las niñas? ¿Cómo? ¡Oh! No, 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 ni me dijeron, bueno, no, ni me dijeron Felicia del Padre, nada. Algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal.